Mañana se llevará a cabo a nivel nacional la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Por tal motivo, el Centro de Estudios Jurídicos hizo un llamado a todos los abogados para que asistan a los diversos centros de votación. El proceso de elección inicia la jornada a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los centros de votación. Ubicados en las cabeceras departamentales en todo el país. Es necesario que todas las funciones sustantivas que este Consejo Nacional de la Judicatura desarrolla en colaboración con la Administración de Justicia tengan un sentido de mayor apoyo a la justicia en el país. La Federación de Abogados de El Salvador proyecta que la asistencia a esta elección podría superar los 10 mil electores en la cual se elegirán a 15 candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y 18 concejales para el Consejo Nacional de la Judicatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!